El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York informó que la aplicación de la ley estatal que prohíbe el uso de las fundas de plástico de un solo uso entrará en vigencia este lunes. Hayan bajo hielo en Groenlandia motor de un avión de un Airbus que tuvo incidente en 2017. Cardi B explota. Quieren que viva como si fuera Ariana Grande o alguna estrella de Disney. La polémica rapera de 28 años se defendió de la decisión de volver con su ex Offset y cerró provisionalmente su cuenta de Twitter. Un muerto despierto después de pasar 20 horas en un congelador al sur de la India. El nuevo video musical del artista puertorriqueño Ozuna del Mar ha sido el más visto a nivel mundial en las últimas 24 horas en YouTube. Retiran 2.2 millones de anuncios en Facebook e Instagram antes de las elecciones en Estados Unidos. McDonald's y J Balduin lanzan colección de ropa en edición limitada. La colección fusiona los colores favoritos de J Balduin con su amor por la comida de McDonald's que incluye una hamburguesa Big Mac, las papas y el Oreo McFlutie. Presidente firma acuerdo para dirigir películas y otros contenidos con Sony Music Entertainment. Noticias en 120 segundos por Teleuniverso.